Hoy vamos a hablar de profundidad en microblading y la diferencia con el tatuaje. Este es un pedacito de piel, bueno, muy muy grande, ¿verdad? Esta partecita que está aquí se llama epidermis y es la primera capa. Cuando nosotros tenemos un pelito que es muy fino o igualito que un pelo natural, ese pelito va a desaparecer a los 7 días. ¿Por qué? Porque esta capa se está renovando constantemente y son puras células muertas que va expulsando el cuerpo. Esta membrana, esta partecita de aquí, color como violeta, se llama membrana basal y es la que divide lo de adentro de lo de afuera. Nuestros trazos deben de atravesarla, sin embargo, no van a ir hasta más abajo, por eso no vemos sangre. El pelito se debe ver dos veces más grueso que un pelo natural y debe estar aquí y no debes de ver sangre. En cambio, cuando hacemos un tatuaje va un poco más profundo, por eso dura más. Y no sé si has escuchado la leyenda urbana de me tatué y ya no me salió pelo, pues es que ya no no está acá. Muy profundo. Y también puedes ocasionar cicatrices y otras cosas. Por eso al inicio es preferible que se te borren y los vuelvas a repasar hasta que no alcanzas esa perfección de medir tu mano con la profundidad. ¿Cuántas pasadas? Depende de cada piel, depende de la fuerza de tu mano. No hay un número determinado. ¡Gracias! ¡Gracias!